Mi mujer se llama María Para que mi mujer la curara a toda prisa Ella entrega el consultorio y yo afuera me quedé La una, la dos, la tres y mi mujer no salía Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor a preguntarle del caso me dijo así Así, así, así No se asuste mi compay que no es muy grave la cosa Su mujer está acarandosa Acarandosa Qué bueno Acarandosa Mulata Acarandosa Oye Acarandosa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé La una, la dos, la tres y mi mujer no salía Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor a preguntarle del caso me dijo así Así, así No se asuste mi compay que no es muy grave la cosa Su mujer está Acarandosa 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 Qué bueno Acarandosa Mulata Acarandosa Oye Acarandosa Jacarandosa, Jacarandosa light Jacarandosa Jacarandosa